¿Qué haremos a Creabilidad? Somos personas ya que prácticamente podemos contar muchas historias, tanto de nosotras personas como del barrio. Enseguida vamos a reunirnos con el Club de Vía Flor del Atardecer que nos están esperando. Flor del Atardecer se constituyó en 1997, hace 17 años. De ahí se fueron viniendo los otros, porque son tres clubes de vida. Flor del Atardecer, siempre alegres y cariñosos. Aquí nos encontramos con el grupo de Flor del Atardecer. Buenos días. Buenos días, niña. Vámonos a encontrar con las otras amigas para arriba. Es muy bueno porque uno está reunido con las compañeras y va consiguiendo compañeras nuevas. Por eso le gusta a uno que uno se viene de la casa a desaburrirse y conseguir amiguitos. Como para uno que a la edad que tiene, la gimnasia es muy buena, porque uno los huesos se siente como un joven. A través de la Corporación de Buscando Amigos se han hecho muchas cosas. Nos reunimos los clubes de vida. Ha sido como el soporte para nosotros poder llegar a todas las expectativas que tenemos, como grupo, como persona y como comunidad. Nos reunimos, compartimos las penas que tenemos en la casa, nos ahogamos acá. Este año estamos en la gimnasia. Viene un profesor que es muy buen profesor y nos está enseñando muy bien la gimnasia y estamos muy contentos. Para venir, sí, me alegro mucho para asistir. Pero nosotros no tenemos un lugar donde, que digamos, es de nosotros propio para reunirnos, no lo tenemos. Entonces ya en esta institución, Buscando Amigos, nos dieron el espacio para seguirnos reuniendo y si no el grupo se hubiera terminado. Que los adultos más ya estén en prioridad, todo. No es justo que un adulto mayor se vaya a amanecer a un centro de salud con COVID y colchón para poder conseguir un pinche para una cita médica. ¿Qué debe haber aquí un centro de salud? No lo tenemos. ¡Gracias!